¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? ¿Cuándo dejará de hablarme con tu voz? No estoy y no encuentro, solo está despierto y no entiendo ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Te contaré la historia, fue diferente a las demás La guardo en la memoria, herida que no cerrará más La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar Una mirada suya y algo en mí empezó a girar Y entonces nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Fue un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Dime cuándo parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia, fue diferente a las demás La guardo en la memoria, herida que no cerrará más La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar Una mirada suya y algo en mí empezó a girar Y entonces nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Fue un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Una aventura Cuando parará la lluvia En mi corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Debe ser que he sentido la fuerza de tu amor No te vayas, corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Con su mirada me hizo despertar Y algo en mí empezó a girar Y ahora lluvia Y ahora lluvia Y ahora lluvia Y ahora lluvia Que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, necesito una amiga que me quiera con su almendón. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, la llevo en mi memoria que distinta fue esta historia. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, busco y no encuentro cuando parara la lluvia en mi corazón.